Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Bien por los franceses? Hombre, a ver... Ahí, por lo que yo un poco leo y veo, ahí lo que ha ocurrido es el resultado del hartazgo de la población por algunas... Además se le cuestionaba mucho al actual presidente las formas un poco despotas de gobernar, ¿no? Esa lejanía que él mismo ha creado en estos cinco años de distanciamiento con la... El distanciarse de la población, eso se le echó mucho en cara por parte de la prensa y por parte de los propios ciudadanos. Pero claro, cuando a ti te ponen en un lado a elegir entre dos, lógicamente te quedas con lo menos malo, que es lo que han votado los franceses. Porque los franceses no llegó a alcanzar el mínimo para participar en la segunda vuelta, pero había una formación política ahí, vamos, que explosionó también, un partido de izquierda que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero también era del voto de la gente enfadada, molesta, cabreada. Que eso a veces también es un riesgo, es un peligro, porque nos vamos a los extremos por castigar al que está en el medio y no sabemos si es peor el remedio que la enfermedad. Pero sí sirve también para hacer un análisis, yo creo que quien tiene que hacerlo son los grandes partidos, tanto de derechas como de izquierdas, ¿no? En Francia, lo que es el Partido Socialista y lo que es la derecha en Francia, lo que podría ser el Partido Popular allí, cayeron en picado, vamos, no alcanzaron ni pa' pipa. Yo creo que la soberbia, la chulería, a veces la estupidez que tienen algunos, deberían de hacérselo mirar, porque al tener un cargo público no te hace mejor que nadie, lo único que hace es que asume una responsabilidad. Y eso lo que genera es que la gente se arte, no de la política, de los políticos, porque la política al final, la política hacemos todos, desde un cargo público, desde una asociación de vecinos, un colectivo cultural o deportivo, o desde la propia calle. Pero en Francia escaparon. Pero el riesgo era que la ultraderecha, sobre todo la ultraderecha francesa, que es bastante extremista, pudiese alcanzar el poder. Y además son anti-europeístas totales. Podría eso significar lo que hoy en día conocemos como la Unión Europea. Entonces, a veces hay que medir, no tanto la ciudadanía ni los propios votantes, porque a veces nosotros somos los sufridores de ese tipo de políticas, de esas estupideces que vemos en algunos políticos a la hora de comportarse, que en ocasiones te miran por encima del hombro, o nunca, no son personas que sean accesibles, que tú puedas acceder fácilmente a ellos, y se van alejando, se van alejando. Y claro, es como el mal del alpinista, del escalador. Cuanto más arriba sube, cuanto más te falta el oxígeno, más pierde la orientación, y bueno, algunos terminan cayendo al suelo. Entonces, esto es igual, cuanto más arriba suben, se olvidan de dónde tenían los pies, de dónde nacieron, y llegan a la cumbre. Lo que pasa es que aquí, las elecciones son cada cuatro o cada cinco años en Francia, y a este hombre ya no se puede presentar más, ahí son dos mandatos de cinco años. Pues si ahora que ya no va a tener más confrontaciones políticas, entre comillas, digamos, da igual lo que hagas, que no te lo van a reprochar, pues no sé cómo será la actitud, ¿no? De estos cinco años. Sí, sí, claro, porque ya, en total, para lo que me queda aquí, pues haré lo que pueda o lo que quiera. Y bueno, hemos visto en estos años atrás el tema de las manifestaciones de los chalecos amarillos, muchísima gente que salía a la calle a manifestarse, vamos, y lo peor es que los partidos tradicionales, tanto PSOE como la derecha francesa, desapareciesen, que la propia ciudadanía no hubiese reflejado en ellos lo que ellos necesitaban. Eso sí que es de pensarlo y analizarlo. Claro, claro que sí, porque aquí en España, pues mira, el Congreso, el Parlamento está tan dividido, tan digregado, tantos partidos, por esa razón, ¿por qué? Porque la ciudadanía no se ve identificada con esas formas de hacer política, política, y lo que buscas son otro tipo de cuestiones, lo que buscas son políticos que te intenten resolver el día a día tus problemas, por eso pagas tus impuestos. Eso pasa en la política europea, en la nacional, en la autonómica, en la Gran Canaria como en la local. Eso es así. Pues seguimos hablando también de... Ah, yo pensé y me preguntó por el espionaje. No. Vamos a seguir hablando. Yo creo que debemos hablar de cosas que afectan al ciudadano de pie, ¿no? Y lo que afecta hoy por hoy, desgraciadamente y lamentablemente, es la situación de Ucrania. Esto se está alargando demasiado. Ya, mira que yo fui de los que pensé que esto era un farol del tipo este, vamos a decirlo así, del abusador este, porque esto es un abusón, pensé que era un farol por conseguir parar algunas cosillas que a él no le interesaban y tratar de controlar esa zona, que es lo que él pretende, volver a la antigua Unión Soviética, ¿no? Que era la Unión de la República Soviética, pero creo que sin ser socialista. Este no creo que sea ni comunista ni socialista. Y parece que no, parece que, por desgracia, lo que está ocurriendo allí, pues ya está trascendiendo más allá de Europa, ¿no? Ya nos afectan la parte económica, ya no solo el daño material que se está ocasionando a ese país y al pueblo ucraniano, sino lo que eso ahora ya está repercutiendo, ¿no? Ya se encarecen los precios, se encarece absolutamente todo, la escasez de material, la materia prima, el combustible, esto ya es una cadena. Pero bueno, vamos a esperar y desear que esto acabe pronto, que parece que no, pero bueno, vamos a... ¿Y usted cree que esto se va a reconducir? Digo, mañana dice el señor Puti y se acabó, bueno, ya se acabó la guerra. No, no. ¿Va a repercutir en que se va a bajar el precio del petróleo, el precio del gas? ¿La cesta de la compra volverá a su normalidad? Mira, lo que ha hecho hoy, le ha cerrado el grifo del gas a dos países, a Polonia y a Hungría. Bulgaria. Bulgaria, ¿verdad? Bulgaria o Hungría. Bulgaria. Bulgaria. Pues, imagínate el miedo que tiene un muchacho a las presiones que le están metiendo por todos lados. Tiene claro lo que quiere y lo quiere conseguir por la fuerza. Esperemos que todo quede ahí, no vaya más allá, pero lo que está haciendo es acabar con muchísimas vidas humanas, destrozar un medio de vida a inocentes que hasta hace dos meses eran felices y vivían medianamente bien, como cualquier ciudadano de este planeta, bueno, como cualquiera, porque también hay zonas en este mundo que hay que mirar con lupa, pero cada cierto tiempo aparece un loco, vamos a llamarlo así, y ha tocado ahora. Como apareció uno por allá, por Estados Unidos, o apareció una, bueno, esta mujer no, lleva tiempo ahí en Francia intentándolo, por la vía democrática, pero bueno, no olvidemos que Hitler también fue por la vía democrática y mire el monstruo que apareció. Bueno, nos acercamos todavía más a Canarias, vamos para allá. Y en este caso la situación de las relaciones con Argelia, con Marruecos, el señor Sánchez. Yo creo que una decisión como la que tomó el señor Sánchez no es una decisión de presidente de gobierno, yo creo que es una decisión de parlamento, y ahí o de congreso en este caso, y el señor Sánchez, desde mi punto de vista, yo no sé si a largo plazo o a corto plazo lo que hizo será bueno o será malo, porque él vende una versión para justificar lo que ha hecho, pero lo que ha hecho ha sido darle una patada a muchísimos años de lucha y de reivindicación, simplemente con resoluciones escritas de las propias Naciones Unidas. Fuera de ese marco, todo lo que haga España para mí no tiene legalidad, para mí es una ilegalidad total, completa. Si él de forma unilateral ha tomado una decisión sin contar con el resto, no puede sentirse mal porque los demás cuestionemos o critiquemos ese tipo de cuestiones. Y tiene que ser el único que ve las cosas de forma distinta a él, porque el resto de partidos, de distintos colores, ninguno coincide con él. Pero lo sigue manteniendo. Bueno, y esos son otros López, como dirían, ¿no? Eso ya es otra historia. Aquí ya ves tú, con el tema del espionaje, cómo se dan leña, ¿no? O sea, el jabón uno a otro y no pasa nada. Y todo por mantener ahí el cacharrito del poder. Eso es así. Pero, sinceramente, yo creo que el señor Sánchez en este momento, yo creo que mi opinión particular y personal es que debiera darse un bañito más de realidad y menos de marketing y de imagen. y quizás enfocar las cosas de forma distinta. Es mi opinión. Creo que hay problemas bastante serios que hay que resolver, que se van agrandando y que hay que empezar a tomar decisiones. No puede estar secuestrado por sus socios, como lo está, que cada vez que va a poner una decisión importante sobre la mesa le salta un gallo por ahí. Y eso al final lo que genera es inestabilidad e inseguridad y no creo que eso sea bueno para nadie, menos para el Estado español. Pero bueno, son las cosas de la política en España. Están ahí porque la ciudadanía les vota, les elige. Yo sigo diciendo que tenemos lo que queremos, no lo que nos merecemos. Y hay que seguir trabajando para que se consigan cosas mejores, aquello que nos merecemos. Entrar en más detalles, hoy viendo la sesión de control que se hizo en el Congreso, aquello sigue siendo el mismo circo. Está muy bien, porque hay discursitos que son simpáticos, que te hacen sonreír y de vez en cuando se alargan un chascarrillo graciosito que animan el baile. Pero bueno, yo creo que hay detrás de todas esas personas una población que sigue teniendo necesidades y problemas, que sería en lo que tendrían que fijar y poner el foco. Lo veo que usted está muy interesado por el espionaje. No, es que me hace gracia porque todo el que llega ahí y controla el Centro Nacional de Inteligencia, vamos, hace virguerías, ¿no? Escuchas, espionajes, yo qué sé, las herramientas del Estado están para darle el uso adecuado. Echenique dice que había que rodar cabezas, yo no sé si había que aguitonarlos o fusilarlos. Llevarlos a la guillotina francesa. Digo, no sé. Es que es asombroso, ¿no?, lo que ocurre. El poder para mantenerse en el poder. Yo no digo que eso haya existido, no. Lo que sí sé es que nadie ha explicado nada, ni lo ha aclarado, si es cierto o no cierto. Y después de escuchar hoy también a la ministra Roble, que no daba una explicación clara de si era cierto o no y justificaba aquello de lo que había pasado en Cataluña, que haría el Estado si alguien le declara la independencia, y digo, hombre, cumplir, ya que estamos intentando combatir una ilegalidad, cumplir con la ley para aplicarla. No podemos tampoco. Claro, entonces volvemos a aquello, a lo de local, ¿no? Combatimos el fuego con el fuego. ¿Me acuerdas? Cuando Felipe González creó, bueno, en aquel entorno vinculado al Partido Socialista, no el señor González. ¿Pero a usted le preocuparía ahora que el Estado lo espiar? ¿A mí? No tienen nada que espiarme, pero si se ponen... Digo, ¿no? La persona que no hay una, lo va a hacer todo acorde a la ley, donde está la preocupación. La preocupación está cuando hay una... Que hoy es ello y mañana eres tú. ¿Eh? Que hoy es ello y mañana eres tú, y tú no me puedes exigir a mí como administración que sea escrupuloso con las normas y tú haces lo que te haga la gana. ¿Pero qué quieres si son de unos cotillas? No. ¿Están aburridos? En eso estoy de acuerdo. Es que resolver eso es... Eso es muy serio. Vamos a ver. ...a los españoles, bajarle los impuestos, buscar una sanidad más accesible y que sea más cercana. Eso no está en la agenda de los gobiernos. El gobierno lo que le gusta es saber... Oye, escuchar a ver... ¿A qué dedicas el tiempo libre? A ver qué hace el otro con quién se relaciona, qué líos tiene. Tenemos un gobierno cachondo. Vamos a pasar a otra página del libro. Ya no le gusta el espionaje. Nada. Porque ya te estás metiendo... No le gusta el espionaje de los rombos. Te estás metiendo en cosas que no... Debe estar para convergonzosos. Pero bueno, allá... Allá ellos. Oye, por cierto, las elecciones de Andalucía, ¿qué crees que puede pasar? Pues los ciudadanos de Andalucía decidirán. No se sabe, Paco. Lo único que te puedo decir es que, lo visto, los pobres de Ciudadanos, por decirlo de alguna manera, los de pobres en plan cariñosos, ya hoy vuelven a tener un lío interno y terminarán también por desaparecer casi en Andalucía. Es una pena. No vamos a destinar ahora la política más cercana, aquella que le piden cuenta los ciudadanos y vecinos vecinos. Como siempre, que para eso he venido. Además, hoy te he traído un paquetillo para mostrarlo. Pues, por supuesto, lo vamos a compartir de ese trabajo. Estamos hablando de acciones que se están llevando y se ha llevado a lo largo de esta legislatura en los diferentes centros. En este caso, vamos a hablar de un centro como es el centro José Tejera de Ginamá. Era la obra que nos quedaba del plan de obra, valga la redundancia. Ahí está la primera foto. Fue la visita que hicimos con los técnicos el lunes. Ya finalizamos. Damos por finalizada la ejecución de obra. Es la que nos quedaba del plan del 2020-2021. Aquí voy acompañado por la técnico municipal y el técnico que llevaba la dirección de obra y Armando, nuestro empleado vigilante del centro. Y, bueno, hicimos una revisión, una inspección a los acabados con los técnicos. Como te decía, esta obra estaba enmarcada dentro del plan de obra de infraestructura educativa municipal del 2020-2021. Hubieron complicaciones en el camino. También nos encontramos algunas incidencias, sobre todo algunos vicios ocultos en la obra. Cuando empezamos a trabajar en las correas exteriores para arreglar la fallada, los técnicos detectaron que los pretiles no estaban bien sujetos. Y al final tuvimos que, entre la obra ordinaria, tuvimos que declarar también una emergencia y trabajarla. Y la verdad que, bueno, estos son los resultados. Se ha dado un cambio total al centro. Se ha reparado toda la fachada, todos los pretiles y se ha impermeabilizado toda, toda la cubierta. La inversión ha superado los 200.000 euros. Este es el resultado del trabajo que hace todo el equipo del área de educación de la Consejalía, al cual yo también les quiero dar las gracias. Y, bueno, esto es un pasito más en el trabajo que estamos realizando. Un avance más en este gelante y el después de cómo estaban estos coles y cómo los estamos poniendo. Después de más de 20 años que no se intervenía en ningún colegio, pues ya prácticamente hemos estado en todo. Ahora estamos trabajando ya en lo que toca en este año y en el próximo. Ya hemos aprobado y notificado y adjudicado tres iniciativas más, que es el doctor Hernández Benítez en San José de la Longuera, el Gregorio Chile en la Huesa y el Montiano Placer en una fase más de obra. Y esto, bueno, para que los vecinos de Telde vean lo que hace este concejal y para lo que le paga. Yo soy de los que me gusta dar cuentas y creo que una imagen vale más que mil palabras. Seguimos trabajando, seguimos cumpliendo aquello que dijimos, seguimos demostrando que somos capaces de trabajar y de resolver. Y, bueno, estamos sujetos a que los vecinos y vecinas de Telde conozcan lo que hacemos. Y yo te agradezco muchísimo que me permitas de vez en cuando meter estas fichas en tu programa. Hombre, son las imanes que... Yo puedo venir aquí y largarte un discurso, pero bueno. Pero fíjense por dónde. El cambio de imagen nada más que se le hace a los diferentes centros, el antes y el después, parece que no es ni el mismo centro. Sí, eso me dicen algunas personas. Y eso nos pasó, por ejemplo, en el... en el... en Caserone. Claro, lo que reparamos fue el módulo más antiguo. Claro, aquello un montón de tiempo sin hacerse nada. Y cuando se cambió la imagen, que, bueno, los colores son los mismos. Hemos mantenido dos colores para distinguir a los colegios de Telde. O el colegio del Goro, por ejemplo, que desde el año 88 no se tocaba a la zona más antigua. Así que, claro, cuando tú ves ese impacto, ves el antes y ves el después. O la cancha que reparamos, que vamos, que aquello, antes de repararlo, parecía un campo de minas, ¿no? Todo destrozado. Y, bueno, esto es lo que al final te da esa sensación de satisfacción de decir, bueno, esto es lo que nos piden y esto es lo que le damos a los vecinos de Telde y a los ciudadanos que han confiado y no han confiado en nosotros cuando llega un proceso electoral. Es nuestra obligación, nuestra responsabilidad y es lo que hacemos con el dinero público. La idea es continuar, por lo menos hasta que nosotros tengamos responsabilidades ahí, por lo menos Juan Francisco Artilde y más por telde, esté en el gobierno hasta que acabe. Y luego ya el próximo año, que es año electoral, la ciudadanía decidirá quién tenga que asumir las riendas de este municipio. Y yo sigo diciendo que nosotros apostamos a todo, apostamos a la alcaldía y apostamos a esto, a lo mismo que estamos haciendo en nuestras áreas, trasladarla al resto de las áreas del ayuntamiento. Yo creo que no es difícil, yo creo que con trabajo, voluntad, dedicación y tiempo y dinero, que ahora lo hay, se pueden hacer muchas cosas y lo estamos demostrando. Por otro lado, se está haciendo en este caso una acción ahí en el centro de León y Castillo. Sí, hoy salió publicado también en los medios, veo que Teleflay de vez en cuando. Intento. Sí, hoy salió publicado, pero la Junta de Gobierno local, fue el jueves pasado cuando aprobó, ya está en licitación, se aprobó el pliego y el gasto para licitar el proyecto de ejecución, de renovación de toda la instalación eléctrica y medidas contra incendios del colegio León y Castillo, ahí en Picacho. Hace poco terminamos lo que era toda la reparación de la fachada también y ahora hemos conseguido una subvención del Cabildo, del área de cooperación institucional. 441.000 euros es el coste total de la licitación del proyecto. Luego ya, bueno, seguramente bajarán cuando las empresas empiecen a presentar oferta. Normalmente se suele bajar la licitación. Pero bueno, con esto damos otro impulso más a otro colegio. Con este colegio es el cuarto en el que hacemos, vamos, renovación integral de toda la instalación eléctrica. Y esto en tres años. Estamos hablando de una inversión que solo en esa materia ronda el millón y pico de euros. Con dinero en algún caso del Cabildo y en otros con dinero propio. Ahí, por ejemplo, el de la Meliabeca al final era una subvención del año 2018. Nosotros nos emperretamos en que había que, después de 13 años, cambiar toda la instalación eléctrica del colegio. Se hizo, se recepcionó hace poco la obra. Y bueno, se nos fueron los plazos. Tuvimos que devolver una buena parte del dinero, pero porque se nos fueron. Después no dieron una subvención directa, que es con la que vamos a hacer el Unicastillo. Pero, la cabezonería de los que estamos ahí, dijimos hay que hacerlo sí o sí, así sea con dinero propio. Y se hizo y se terminó. Porque bueno, también veníamos arrastrando, que era el 18 y veníamos muy, muy, muy ajustados. Hay que tener en cuenta que los proyectos eléctricos, la, digamos, la aprobación es bastante compleja. Porque ahora ya no, creo que eso se ha suavizado, han cambiado un poco la norma, pero normalmente, antes, y por ley, estaban obligados a que los colegios de ingenieros tenían que emitir no solo un visado ordinario, sino un visado de calidad. Y eso tardaba bastante. Y eso te retrasaba un montón los procesos. Pero nos emperretamos en sacar eso por delante y lo sacamos. Y seguimos insistiendo. Ya hemos actuado en el Príncipe de Asturias Integrales en materia eléctrica, la Amelia Vega. Ya se adjudicó el Suárez Fior en la pardilla, que estamos pendientes nada más que de firmar el acta de replanteo para empezar también con toda la renovación de la instalación eléctrica. Y ahora, que ya está en licitación, el León y Castillo. Hace poco terminamos la última fase de reposición de todas las luminarias de casi todos los centros y de las escuelas unitarias. Y, bueno, seguimos trabajando. Y como te dije antes, en lo que mostraba la foto, pues ya tenemos en marcha, ya adjudicado la ejecución de obra para el Colegio de la Huesa, el Gregorio Chil, para el Colegio de San José de la Longuera, para el doctor Hernández Benítez, y una fase más de obra en el Colegio Montiano Placeres en Ginama. Y estamos trabajando en distintos proyectos, entre ellos el Colegio de San Juan, que hay unas cositas ahí que hay que poner al día, la escuela unitaria de la Breña, Montaña de las Palmas, y un amplio abanico que tenemos por delante que ya estamos trabajando en ello. ¿Qué ocurre también? Que con esto que tú comentabas desde el principio, que parece que no nos afecta, el tema de la guerra de Ucrania y todo lo que esto ha generado, pues en muchos casos, bueno, se han encarecido los precios. Algunas licitaciones han quedado desiertas, porque se han disparado los costes, las empresas no pueden llegar. Y entonces, esto sí se ha ralentizado un poquito, porque hemos tenido que ir actualizando algunos proyectos. Pero bueno, ya estamos en marcha y yo espero que de aquí a final de año haya un buen número de centros educativos en Telde, por lo menos con otra imagen, como en este caso hablamos del José Tejera Santana en el cascajo de Ginaldo. Pero en este ejercicio, es que se complica las cosas, y se complica por los costes, como usted acaba de decir, y las empresas tienen esa desiertedumbre. Aquí uno de los problemas que tuvimos fue de suministro. Las albardillas, lo que va en la cabeza del pretil, se reparó todo y luego había que cubrirla, para las filtraciones, tardó en llegar, nos cogió entre los líos del transporte, aquellos paros y huelgas que había, por la subida del combustible, y el encarecimiento de los costes, nos paró. Algún problemilla interno que tuvo la empresa también con sus empleados, que también se generó, te digo que aquí hemos tenido... Un suma y sigue. Sí, pero bueno, pero hemos seguido. A pesar de la dificultad, dijimos, esto hay que acabarlo, y hay que acabarlo, y se acabó. Y en eso, vamos, de momento, creo que, salvo ciertas excepciones, a pesar de las dificultades, seguimos avanzando, y es la idea que tenemos, seguir avanzando hasta que, desde el primer día hasta el último, que será el próximo año, mayo, junio del 2023, por lo menos nosotros, más por telde, Juan Francisco Artiles va a seguir trabajando como está hoy. A un año de lesiones, ¿creo usted, o en qué valoración me hace del objetivo alcanzado o cumplido, del 0 a 10? Yo siempre me pongo del menos 5, porque, porque hay que reconocer que los colegios de telde, yo lo decía aquí, se callan a cacho. Hemos ido recogiendo cacho, y yo creo que, me voy a quedar en el 1, en el 2. Vamos a ver, hemos avanzado 7, menos 5 a 2, son 7. Más fácil decir, oye, ponme un bien. No, yo quiero seguir siendo humilde, modesto, y seguir viendo la realidad de que hay muchísimas cosas por hacer. Lo que no puedes hacer es, bueno, con todo lo que hemos hecho, ya con esto, ya nos podemos dar por satisfechos. No, yo creo que no, yo creo que, que hay que seguir, los problemas siguen existiendo, nosotros nos hemos centrado en lo urgente, en lo que se nos venía encima, sobre todo a la comunidad escolar, y ahora, bueno, siguen habiendo urgencias, pero siguen habiendo cosas que hay que hacer, que son importantes. Una vez, se aplaquen todas las urgencias, hay que centrarse, que esto es recomponer todo lo que se había caído, pero después hay que seguir manteniéndolo, para no volver a lo que estábamos. Yo creo que, en fin, estos cuatro años se puede dar un empujón impresionante, pero van a hacer falta otros cuatro, u otros ocho, por decirlo de alguna manera, porque estamos atajando problemas estructurales, y problemas de, en muchos casos, de fachadas, exteriores, pero es que los interiores de los colegios, hay colegios que tienen los baños del siglo pasado, eso también hay que ir con el tiempo reponiendo y actualizando, lo hemos hecho en algunos colegios, hemos hecho algunas intervenciones, pero queda mucho por hacer, y yo espero, como he dicho en varias ocasiones, que sí, que aquí estamos, hemos hecho muchísimo, ya veremos lo que pasa el próximo año, que esté quien esté, a mí me gustaría que este dinero público y esto es de todo, no es Juan Francisco ni el demás por telde, que quien esté, o sea, ojalá seamos nosotros y que la ciudadanía confíe en nosotros para continuar haciendo este trabajo y más, yo espero que quien venga de continuidad a este tipo de cosas, no le guste más o le guste menos, pero es dinero público, es un trabajo que está ahí y que hay que darle continuidad, hay un gran equipo en el área de educación, hay una persona ahí que se llama María Jesús Santana, que es la técnico y ahora jefa de servicio occidental, que tiene las pilas cargadas y con ganas de resolver muchos problemas y luego hay un equipo detrás, de administrativos y operarios muy buenos también que tienen ganas y voluntades de trabajar y yo me quito el sombrero por ellos y los defiendo donde haga falta. Siendo consciente de la situación de los centros educativos, ¿podría haber inversiones de renovar los centros educativos ya por los años que tienen? Porque hay centros que tienen tantos años que hemos... o eso es algo... Renovar la planta educativa, no la logística, la educativa no nos competa a nosotros, eso es una competencia del gobierno de Canarias. Pero hay voluntad por parte del gobierno de Canarias, hay subvenciones, hay inversiones, se ha sentado para decir al gobierno de Canarias en la Consejería de Educación oigan, miren, vamos a hacer unos proyectos vista futuro y en este caso quiero un informe de los centros educativos que se pueda o haya que renovarlo. Que lo hagan ellos para sostener su equipo. No, pregunto yo. No, encima se lo vamos a hacer nosotros. No, yo no quiero que usted haga el informe, el primer informe no es su competencia, pero por lo menos que en ese diálogo. me consta que aquí hay cosas que se determinan que puede ser competencia de la Consejería. La técnica hace un informe y se lo remite, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y ahí se queda. Bien, me consta que hay centros de Telde que reclaman a la Consejería cuestiones que ellos entienden que son competencias de la Consejería. Hay casos que se responden y casos que no. A mí me encantaría y me gustaría que se respondiese a Telde en ciertas cosas como se responden a otras cosas, pero no es así. Nosotros como ayuntamiento no vamos a entrar en eso. Yo no voy nunca, ya lo he dicho en varias ocasiones, a cuestionar el trabajo de nadie, pero sí que aquello que nosotros veamos que está mal y que hay que reparar, yo no voy a esperar que venga a ser lo quien crea que tiene la competencia. No, si hay una peligrosidad, como nos ha pasado en algunos colegios, que se caen a cancho las paredes y hay que resolverla antes de que ocurra nada. Este que está aquí no se va a estar quieto y es lo que hemos estado haciendo y vamos a seguir haciendo. Entonces, a mí me da igual, Paco, yo, la directora general de Centro de Infraestructura vino una vez a Telde al principio, cuando el lío del Príncipe de Asturias, yo no la he visto más en Telde, me da igual. Yo no voy a estar exigiendo cosas que ellos conocen y que saben. Yo no puedo resolver problemas en colegios que los directores y directoras saben perfectamente y que no nos compete. Cuando hay reposición de infraestructura es reposición. Lo nuestro es mantenimiento y conservación. Y se rompe una canasta, se rompe una portería o hay que hacer cualquier cosa que es una reposición. El que tiene el uso y gestión de las instalaciones es el que lo tendrá que hacer. Nosotros es mantenimiento y conservación. Entonces, hay cosas que nosotros derivamos, no todas, nosotros afrontamos un montón de cosas y lo estás viendo, nosotros hemos multiplicado el presupuesto, pero vamos, una burrada de 3.000 euros por colegio, que eso es vergonzoso, en 2015, a tener ahora una media de 40 y pico mil euros por colegio, lo cual no quiere decir que a cada colegio se le lleve 42.000 euros, quiere decir que si hay colegios que necesitan, como este, 200.000 se va a invertir, 200.000, habrán otros que con 20 o 30.000, como nos ocurrió en la escuela unitaria de San Antonio, pues se invertirá en las necesidades que tengan. pero pasar al cierre de 2015, después se incrementó a 3.000 euros por colegio, ahora a 40 y pico mil, estamos hablando de un presupuesto, vamos, disparado, de 1.400.000 euros para mantenimiento y conservación, aparte de lo que invertimos en limpieza, que es otro 1.400.000 euros, yo creo que hemos crecido un montón y eso ha sido una pelea que hemos mantenido durante todo este tiempo y seguimos peleando y vamos a, te dije, hasta el final de la carrera no vamos a parar. Bueno, ahí está, yo siempre lo expongo, desde que tú me pinchaste y me diste la posibilidad de traerte y mostrar el trabajo a lo seguir haciendo mientras tú me lo permitas y que los vecinos y vecinas de Telde vean que aquí, bueno, nosotros no estamos para nada mirando para los celajes, como se suele decir. Esto es un cambio de imagen impresionante, esto es un... Total. Aparte del cambio de imagen, la, digamos, la seguridad, la garantía de que el edificio, por lo menos, lo que corría riesgo, esos problemas ya están resueltos. Mañana podrán aparecer otros, pero lo importante, lo urgente, está, no tiene más que ver lo anterior a lo actual y eso, bueno, eso te llena de orgullo y satisfacción del trabajo realizado y yo diría que el trabajo bien hecho. Pero fíjense ustedes que eso, si hacemos un estudio psicológico, afecta al propio alumnado, ¿eh? Es algo que no es lo mismo hay unas instalaciones que se están cayendo, unas instalaciones viejas, unas instalaciones ahí a estudiar, a... Te vuelvo a poner el ejemplo del Goro. El Goro, tú imagínate, fue el año pasado cuando hicimos la, digamos, la actuación más fuerte, más importante, hicimos dos, hicimos una en la parte más antigua y otra en la parte, digamos, más nueva del edificio. Uno lo hicimos con personal de un plan de empleo y otra parte con una licitación abierta en la que ofertaron con empresas privadas y... había una zona, la más antigua, una puerta que de verdad que dio hasta vergüenza, nos pasó igual que aquí en el colegio de Miguel Hernández, el fase quinta y yo creo que quien tenga un mínimo de decencia y de vergüenza hubiese hecho algo con aquella puerta, ¿no? Ves la puerta y es la misma, lo que pasa es que está reparada, está reformada. Tú ves aquella entrada y ahora, me lo decía el otro día un padre, dices que ahora entras aquí y eso que tú dices te motiva, da gusto, yo qué sé, el cambio de imagen te motiva a entrar y el Goro tiene un, digamos, entre comillas, una serie de limitaciones, ¿no? un barrio que no tiene, básicamente no tiene servicios públicos, es decir, no hay un parque, zonas infantiles, no hay zonas de esparcimiento, hombre, tienes el cole donde tienes al club de los Manoboros con una cadena de deportistas de niños y niñas impresionante, tienes monitor de ayuda, tienes actividades dentro del colegio, el colegio es como un punto de encuentro donde muchísima gente del barrio y también que no es del barrio porque están en el equipo, juegan, participan y conviven y eso también es una cuestión que uno valora y ya no miras la cantidad de alumnos o de profes o si tiene una ratio mayor o una ratio menor, sino el uso, digamos, el punto de encuentro que tiene aquel colegio en actividades en actividades no solo extraescolares sino sociales y deportivas, que es digna de mención y yo diría que hasta de ejemplo para muchas zonas del municipio que son los colegios, en algunos casos sí, en otros no, porque no todos reúnen las mismas condiciones, se pueda dar en esos espacios donde no hay esos servicios que otros barrios si disponen de ellos, desde el colegio se pueden prestar ese tipo de actividades, eso es, vamos, hay que estar para vivirlo y yo he estado, lo he vivido y ver cómo las personas te lo agradecen por lo que tú decías, porque el cambio de imagen te motiva, cuando tú ves aquello, te ha hecho un desastre, una puerta que no hay por dónde cogerla, unos payados en los jardines que del siglo XVIII que todo oxidado y ahora llegas y te encuentras bueno, te encuentras un colegio y no se le ha hecho nada, simplemente no se le ha hecho nada quiero decir no es un colegio nuevo, porque se le ha hecho eso. Personas y instalaciones dignas y adescentadas. Eso es, dignificar las instalaciones porque dignifican también a las personas porque hablamos que es lo de siempre, la educación es un pilar de esta sociedad pero si no tenemos unas instalaciones también dignas donde la propia sociedad se identifica cuando se invierte en unos barrios y en otros no. En este caso es donde dice soy un barrio de prima de catedral y un barrio de catedral. En este caso tenía una, digamos, una espinita que era la huesa porque desde el año pasado estamos intentando llegar ahí pero en distintas circunstancias no hemos podido y montaña a las palmas y ya vamos a entrar en la huesa y pronto intentaremos hacer lo mismo en montaña a las palmas. Vamos a estar en San José de las Longueras con otra intervención ya será la tercera y en el montiano placeres que también será la tercera fase porque es mucho lo que necesita y como bien decía antes hay que dar juego a todo. No da igual el tamaño del barrio y el número de vecinos que tenga. Pues hablaremos como decía el señor García largo y tendido de esa acción. Cuando usted decida. Muchas gracias al señor Carreño por estar con nosotros por acercarnos a Canal 4 Artiles Carreño. Me parece que digo Carreño porque oiga el Día de la Madre lo tenemos el domingo con mucho orgullo. Y hay que decirle oye con mucho orgullo. Y hay que hacer mención porque todas las madres dicen es que siempre le llama Artiles como Francisco Artiles y yo Conchita y Pepito eran mis padres haciendo reconocimiento a las madres y con mucho orgullo y mucho amor los recuerdo todos los días y ya lo vamos felicitando ya con antelación a todas las madres. Sí señor. Muchísimas gracias Paco. Muchas gracias. Un placer estar aquí siempre contigo. Pues cerramos esta entrevista con el concejal de educación y presidente de la formación política más por tel de don Juan Francisco Artiles Carreño. Digo psicológicamente el alumnado sobre todo principalmente no le damos ese valor no le damos ese valor o no le damos ese punto de análisis pero no es lo mismo ir a estudiar un centro educativo decente un centro educativo que podamos decir oye te anima a ir a un centro educativo que se está cayendo a gallo y que poco más o menos lo único que faltaba que el alumnado fuera con equipos de EPI un casco cuando empieza el curso le dicen el material que tiene que llevar y la segunda fase hubiera sido para el próximo curso tendrá que traer el dotar a sus hijos de casco y de arneses y demás para poder ejercer estudiar y dirán mire es que no haya un curso de FP de viaje y obra digo no pero es por protección pero bueno se ha reconducido en esta ciudad del D y hoy por hoy se puede disfrutar con las imágenes que hemos puesto de unos centros educativos Dino y con decencia de poder ser partícipe y sobre todo en algo muy importante que es la educación el primer paso nos vamos y les vamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV gracias por estar con nosotros a suscríbete a suscríbete a suscríbete Gracias por ver el video